Capcom lanza en occidente las remasterizaciones de The Greatest Attorney, Adventure y Resolve bajo un pack que llega a nuevas plataformas de juego, The Greatest Attorney Chronicles. Su historia nos lleva esta vez hasta finales del siglo XIX, durante el periodo Meiji de Japón y la era victoriana de Inglaterra, donde conocemos al antepasado de las leyendas de los tribunales, Phoenix Wright, el aspirante abogado, Ryunosuke Naruhodo. Nuestra aventura comienza cuando un británico es asesinado en territorio japonés y urge encontrar al culpable para evitar un conflicto internacional. Como viene siendo habitual en la saga, dar luz al caso y encontrar la verdad a través de las pruebas será nuestra misión. A partir de aquí, nos veremos envueltos en una serie de casos que, para gusto de los fans, hacen un guiño a las novelas más famosas de Sherlock Holmes, en los que no andaremos ahora mismo para evitar spoiler. La trama nos ha encantado, ya sea por su estupenda narrativa, los carismáticos personajes que encontramos en ella o los inesperados giros de guión que se dan en muchas ocasiones. Quienes sigan la franquicia rápidamente asociarán a algunos de los personajes con otros ya conocidos, además de encontrar a otros famosos de la literatura que ha variado ligeramente su nombre para, curiosamente, evitar temas legales. En cuanto a mecánicas, una vez más se divide en dos partes bien diferenciadas. La investigación, con la que exploramos los escenarios para reunir pruebas, buscamos pistas y hablamos con los testigos que allí se encuentren para obtener más detalles, pudiendo incluso presentar evidencias desde una perspectiva en primera persona. Y los juicios, donde nos defendemos de las acusaciones interrogano a los testigos, los presionamos para obtener más detalles y presentamos las pruebas que hemos ido recopilando. Tanto en las investigaciones como en los juicios se han presentado algunas novedades jugables interesantes. Por ejemplo, dentro de la investigación encontramos los bailes de deducción, donde nos unimos al gran detective Herlos Schorn para intentar identificar errores en las suposiciones del detective y así descubrir nuevos hechos. Aquí podemos mover la cámara libremente y después señalar dichos fallos, haciendo que así se conviertan en nuevas pruebas. Por otro lado, dentro de los juicios están los exámenes de sumario, que por primera vez nos enfrentan al jurado para intentar señalar las discrepancias que se producen entre dos de ellos, siempre permaneciendo muy atentos a todo lo que nos cuentan. En ocasiones también toca interrogar a más de un testigo de manera simultánea para ver dónde se contradicen. Como es habitual en la saga, si fallamos en alguna de nuestras deducciones o acusaciones iremos perdiendo credibilidad y, tras cierto número de intentos, nos toca empezar desde el último punto de controlo donde guardamos. Una de las novedades es el modo historia, que al activarlo, hace que todas las decisiones y puzles se resuelvan solos, permitiendo así disfrutar de su historia sin complicaciones. No es algo que recomendemos, puesto que le quita gran parte de la gracia a la aventura, pero quizás os venga bien si os quedéis atascados en algún momento. Además, si os cansáis de pasar textos, siempre podéis activar el modo autoplay. Como veis, se trata de una aventura muy completa, con un ritmo bien medido y unos diálogos muy interesantes a los que siempre hay que prestar mucha atención. Comentar también que, a pesar de estar dividido en dos partes, quedan perfectamente unificadas en este pack, ya que los sucesos de un juego y el otro están relacionados y ambos títulos comparten las mismas mecánicas. El total de duración entre ambos juegos puede superar fácilmente las 60 horas. Como es lógico, una vez conocidos todos sus detalles no ofrece demasiada rejugabilidad, pero incluye algunos extras en el menú que siempre suena agradecer. Tenemos una galería en la que ver los diseños de personajes, ilustraciones o escenas, un auditorio en el que escuchar las canciones del juego y los comentarios de cada personaje, la capacidad de cambiar los trajes de los personajes e incluso escapadas. Ocho episodios de la vida que retratan los sucesos diarios detrás de las escenas del juego principal. En el apartado gráfico seguimos encontrando geniales modelados en cel shading, tanto para los escenarios, los cuales están muy cuidados y cargados de detalles, como para unos personajes que resultan extremadamente expresivos, lo cual también tiene una gran importancia en la parte jugable. Además, hay elementos surrealistas que exageran estas acciones y le dan un toque muy divertido. No esperéis un gran salto respecto a los últimos juegos de la saga, pero sí ha ganado nitidez y fluidez. El sonoro vuelve a estar a un nivel excelente, gracias sobre todo a la enorme cantidad de melodías que posee el juego y la calidad que atesoran. Los efectos siguen siendo los característicos de la saga, mientras que el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, aunque se limita a ciertas escenas puntuales. Los textos nos llegan únicamente en inglés, si no es necesario conocer el idioma para poder seguir la trama y avanzar. En definitiva, The Greatest Attorney Chronicles demuestra una vez más el buen hacer de la saga, ofreciendo un título tan bueno como los anteriores, con una genial historia narrativa, novedades jugables y todo el carisma que desprenden sus personajes. Hace que algo tan poco llamativo como un juicio sea tremendamente entretenido incluso para aquellos que no tienen conocimiento sobre el tema, si bien requiere un buen nivel de inglés para poder afrontar la gran cantidad de textos que os esperan. Los aficionados a la saga no deberían tener ninguna duda a la hora de adquirirlo, ya que se muestra muy continuista pero mejorando varios apartados, sino además una ocasión ideal para conocerla si nunca la habéis probado.